Corporación Flores, en cumplimiento a todos los clientes que participaron en su promoción, Honduras es fútbol, Honduras es Toyota, llevó a cabo el fabuloso sorteo del Toyota Agia 2018. El esperado sorteo se realizó en la sala de ventas de la oficina principal de Corporación Flores en la colonia El Prado de Teucigalpa y para dar credibilidad al sorteo se contó con la presencia de ejecutivos de Grupo Flores, representante de gobernación, medios de comunicación y demás invitados especiales. El afortunado ganador del Toyota Agia 2018 se eligió de manera aleatoria y fue contactado vía teléfono por el representante de Grupo Flores. Bien, para nosotros es algo que nos llena de orgullo, obviamente las promociones se hacen para cumplirlas directamente y en este caso pues entregar el vehículo es una de las más importantes, sin embargo pues durante todo este tiempo se mantuvieron promociones vigentes como descuentos en nuestros talleres de servicio y en nuestras agencias a nivel nacional. De esta manera Corporación Flores continúa premiando la fidelidad de sus clientes por adquirir sus productos y servicios en todas las agencias a nivel nacional, gracias a que cuenta con el respaldo de sus talleres de servicio y las agencias de partes automotrices de Grupo Flores. Para estar al tanto de todas las noticias visite www.toyotahonduras.com o síganos en nuestras redes sociales como Toyota Honduras. En cámara de Juan Manuel Ávila, para HCH Noticias, Stephanie Rivera.